Ahora, lo que vamos a hacer es honrar para recibir, para aceptar a Jesucristo entre nuestros corazones y para pedirle perdón por nuestros pecados y después podemos tener un corazón limpio, un corazón nuevo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, quiero que me repiten, ok, por favor, y vamos a orar y vamos a pedirle a Jesucristo a entrar en nuestros corazones. Luego, luego ahorita vamos a orar, ok, niña, niños, repítanme, ok, por favor, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque muriste en la cruz por mí y pensaba de mí. Señor Jesús, por favor, entra en mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero vivir por ti. Lávame y hazme limpio.